Escucha, es Melanio, tu calete mami Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste Que aprendí a sonreír cuando tú me sonreíste Porque tú me enseñaste a querer de esta forma Porque antes no tenía un amor tan sincero Mujer, te quiero como nadie te ha querido Ella quiere de verdad un amor sincero Y una chica como tú, quiere amor verdadero Porque eres diferente y yo te quiero Porque eres diferente y yo te quiero Muchachos como yo, que vives simplemente Y una chica como tú, definitivamente ¿Qué pasará si yo no te conquisto? ¿Qué pasará si yo me quedo solo? ¿Qué pasará si yo no te conquisto? ¿Qué pasará si yo me quedo solo? Porque eres diferente y yo te quiero Ah, oh, y yo te quiero Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste Que aprendí a sonreír cuando tú me sonreíste Porque tú me enseñaste a querer de esta forma Porque antes no tenía un amor tan sincero Mujer, te quiero como nadie te ha querido Mujer, te quiero como nadie te ha querido Mujer, te quiero como nadie te ha querido Mujer, te quiero como nadie te ha querido